La hispano-venezolana Garbine Muguruza, segunda favorita y número 4 del ranking de la WTA, venció a la kazaja Yulia Pudnitseva, número 36 de la clasificación mundial, con parciales de 6-2 y 7-6, y pasó a la tercera ronda en Pekín. Muguruza, que defiende corona en la capital china, se llevó el primer set cómodamente, y cuando ya parecía cantar victoria, Pudnitseva se empleó a fondo para alargar el partido hasta el desempate en el segundo set, lo que llevó el encuentro hasta casi las dos horas de duración. La actual campeona del torneo, en todo caso, superó esta segunda ronda con menos dificultades que en su debut del pasado sábado, contra la rumana Irina Camela Begú, cuando tuvo que remontar tras perder el primer set. El rival de Muguruza, en tercera ronda, saldrá del enfrentamiento entre la checa Petra Kiptova, undécima clasificada de la WTA y la china Wang Yafan, que ocupó el puesto número 143 del mundo.